El libro 200 años, Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción, fue presentado y entregado por autoridades de la Dirección General del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional, la Casa Editora, a los autores y a jerarcas de la Iglesia Católica. Al hacer entrega formal de esta publicación con el sello editorial de otro referente de la historia nacional como es la tipografía nacional, felicito el esfuerzo y el tematizador de sus autores y en nombre de una de las dependencias históricas de nuestro país, participo en este acto que sin lugar a dudas reconoce los pasos reconegos por uno de los íconos del catolicismo. Para Desea TV, informó Carlos Alonso.